Pues, como os decía, ya conocen el tema, entonces, si os quería comunicar que tenemos un... He hecho una selección de imágenes que os representa en vuestra trayectoria. Os voy a presentar muy escuetamente y luego os voy a plantear unas preguntas que, como os decía, creo que os lo he dicho, están decididas más o menos por las OBD, pero nosotros vamos a extendernos por los tentáculos a los que nos lleve el debate. Muy bien, señores, presentación muy rápida. A mi izquierda están Kim y Paco Roca. A la derecha, aunque no necesariamente a la derecha ideológica, Miguel Ansoprado. Y son autores muy representativos de la historieta española, de tres generaciones distintas. Son los tres conocidos en Francia, han publicado su obra aquí. Los tres trabajan con tebeos que abordan la memoria histórica, el compromiso social, una serie de temas muy densos. Y nosotros hoy vamos a hablar aquí de una cosa muy concreta, que es la que nos han sugerido, que es la de El Tebeo, el libro de Van de Siné, que lo cambió todo para ellos. Y me gustaría abordarlo desde enfoques distintos. El primero sería cuál es aquella obra, y vais respondiendo por turnos, que para vosotros lo cambió todo en el sentido de que os enamorasteis del medio de la historieta, si es que existe una obra. Para compartirlo con nosotros. Muy bien. Puede ser divertido. ¿Quién empieza? ¿Empieza Paco Roca, por la izquierda? Muy bien. Bueno, pues yo creo que los que te suelen marcar los lesen la infancia. Y en mi caso fue un Tintín. Y fue el Tintín y los cigarros del faraón. Podría haber sido, yo creo que cualquier otro, ¿no? Pero este es el que estaba en la biblioteca del colegio. O sea, los Tintín eran en España un cómic caro, con lo cual, vamos, normalmente no lo tenías, o al menos yo no lo tenía en mi casa, pero sí que estaba en la biblioteca del colegio. Y con Tintín descubrí creo que la magia de los cómics, ¿no? O sea, todo lo que había leído anteriormente era más bien cómic español, cómic de bruguera, cómic que en la mayoría de los casos no había un detalle excesivo en los fondos, en detalle. Y con Tintín de repente podías detenerte en una viñeta, mirarlo todo, voler para atrás. Sí, para que nuestro público lo entienda, los cómics de bruguera, los que citas, son TVOs de carácter humorístico, en los que salían personajes muy diversos, viviendo historias muy sencillas, con fondos no muy trabajados a veces, pero bueno, claro, Tintín marca una gran diferencia. Los cómics de bruguera eran aquellos que prácticamente una habitación era una línea vertical, un marco en la pared y un mueblecito, o sea, daban poco a ensimismarte, ¿no? A quedarte mirando todo el detalle, ¿no? Que yo creo que es una de las magias, de la magia del cómic y que lo hace único, ¿no? Y es el que te puedes tener una viñeta y pasarte todo un rato. Yo creo que eso no ocurre ni en la literatura ni en el cine. Y yo se lo descubrí con Tintín, ¿no? Para mí ese cómic creo que fue el que me hizo ser ya de por vida lector de cómics y querer ser autor. ¿Kim, tú lo recuerdas? Ah, sí. Vagamente. A ver si funciona esto. Sí, sí, yo lo recuerdo, pero claro, yo muchos años antes que... Y en esa época no existía Tintín, no existía... Había los cómics españoles que eran bastante mal dibujados, los de aventura. Claro, es verdad, Tintín llegó en 1958 a España. Yo veía, por ejemplo, un coche y decía, pero este coche no existe. Y veía, por ejemplo, una pistola y una pistola que no... mal hecha, ¿no? El revólver, nunca sabían que el tambor, cómo era el tambor y quedaba afuera o cosas así. Yo, muy niño, ya por el cine, porque el cine sí que lo veías todo, decía, pero ¿por qué no ponen las cosas como tienen que ser? Y esto, me acuerdo que hasta que descubro un día, no sé cómo... Bueno, chicos. Había, curiosamente, yo vivía en un pueblo y en el piso de arriba vino a pasar una temporada un chico tuberculoso. En aquella época, tuberculosis aún era... ya no se morían, pero aún era peligrosa. Y este chico cada día nos tiraba desde arriba a nosotros que vivíamos abajo, mi hermano y yo, como ejemplar de chicos. Y, bueno, nos encantó. Blasco, por ejemplo, el dibujante. Este sabía dibujar los coches, las armas, los trajes. Y aquí, pues sí que ya me enganchó un poco, ¿no? Sí, chicos, para... perdona, para un conocedor de la historieta francesa, chicos, sería un equivalente a Hoplac, quizá... Sí, era una revista grande... No sé qué paralelismo tendría con la historieta que se hacía en Francia en los años 50. Aventure, ¿eh? Luego ya descubro, pues, lo que es Fras Gordo, que estos todos, por ejemplo, lo descubrimos, ¿no? El Príncipe Valiente, los dibujos esos maravillosos que dicen, ¿pero esto qué es? Pero el primero, primero, chicos, ¿no? El primero, chicos. Muy bien. ¿Tú, Miguel Ancho? Yo lo tengo completamente diferenciado como lector y cuando me enganché para ser autor. Es que esa es la siguiente pregunta. Entonces, como lector, fui más o menos un niño no especialmente apasionado. Tenía cómics y tal, y recuerdo, pues sí, que me llevó a decir barbaridades, bueno, barbaridades, lo sigo pensando, pero que mis compañeros escandalizaban cuando yo decía, me gusta más el Flash Gordon de Dan Barry que el de Alex Raymond. Como, no, hostia, no se puede decir eso. A mí también. A todo el mundo. Bien, estamos de acuerdo. Pero, no, yo realmente el cómic lo descubro mucho más tarde que todos ellos. Yo, es cuando ya estoy en la universidad, estudiando arquitectura, años setenta y pico, setenta y seis, prácticamente. Y lo que me vuela a la cabeza son The Long Tomorrow de Moebius y Dan O'Bannon, Alex Sinner de Muñoz y Sampaio. Y seguramente, no lo coloco bien cronológicamente, pero posiblemente las falanges del orden negro de Cristín con Vinal. Y ahí es cuando digo, esto es lo mío. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta es, una vez que hemos descubierto vuestro florecer, ¿cuál es la obra que os impulsa a ser profesionales? Si es que existe esa obra o si es que ese impulso procede de otro sitio. Más o menos viene a ser la pregunta, ¿cómo empiezas y si hay un TVO que te impulsa a empezar? Un TVO ajeno, claro. Bueno, no sé si fue un TVO o fue una, yo creo que un momento, ¿no? Y en mi caso serían las revistas de COVID desde los ochenta y principios igual de, bueno, ochenta. Sobre todo, ¿no? El 1984, el Cairo, el Totem, ¿no? Donde estabas viendo a muchísima gente con muchos estilos diferentes, ¿no? O sea, recuerdo a Miguel Ancho con Enciclopedia Délfica, a Giardino con Rapsodía Húngara, a Gallardo que estaba publicando en aquel momento en el Vibora. Digamos que esa variedad, ¿no? Y esa, digamos, que gran mundo que era el cómic, ¿no? En el que te podías encontrar todo tipo de historias, Montesol, Mariscal, todo cabía dentro del cómic, ¿no? Y yo creo que esa sensación de que el mundo del cómic es algo tan grande, yo creo que fue lo que te hace pensar que, bueno, que tienes cabida, ¿no? Dentro de él y que empezabas a ver, ¿no? Diferentes estilos y de los que estabas a veces más cercano y otras veces más alejado, pero como todo un mundo, ¿no? Del cómic, o sea, para mí fueron las revistas. Sí, aclarar al público que en España el fenómeno de las revistas o magazines de cómic se produce un poco más tarde que en Francia. En Francia hay una gran revolución con la transformación de pilot y luego surge Metal Hurlant y una serie de revistas que trastornan por completo el cómic, la forma de hacer cómic. Y eso llega a España, llega unos años más tarde y es a lo que se refiere Paco. Ese momento, en los primeros años 80, en los que se abre un abanico de posibilidades que nosotros, en nuestro país, no habíamos visto nunca debido a que todavía vivíamos en una dictadura y no entraba todo el material extranjero que queríamos. En el caso de Kim, el cómic que te impulsa a ser dibujante, ¿cuál es? No, es que yo nunca pensé en ser dibujante de cómic. Vaya, hombre. Yo empecé Bellas Artes y pinté unos años. El mundo de la pintura no acabó de gustarme, nunca me atrajo. Y curiosamente unos amigos montaron una revista de música y querían hacer un cómic, digamos, para gente mayor. En esa época había poco cómic para gente mayor. Un cómic más como underground, un punto underground, algo así. Hablamos de los años 70, ¿no? Sí, años 70. Franco aún estaba vivo. Entonces, claro, en España había un dictador que hasta que no muere muchas cosas no se pueden hacer. O sea, quien no ha vivido esto no puede imaginarlo lo que es. Pero bueno, hablando... Entonces me llaman para hacer un cómic en una revista y yo les digo, bueno, tenéis que hacerme el guión porque yo no tengo ni idea. Y me hacen el guión, yo hago el dibujo y bueno, me gusta mucho. Y salen como durante un año salen estas historietas. Luego llega la muerte de Franco y empiezan a crearse revistas en España por todas partes. O sea, como no es 25 revistas. O sea, no de cómic, de cómic alguna, pero la mayoría de humor. O sea, y a mí me llaman de muchas revistas, pero yo claro no puedo decir que sí a todas. Entonces, al final hay una que es el jueves, que son amigos míos también. Tom y Romeo, que eran amigos. Me llaman, oye, no, no, tienes que estar aquí y tal. Hemos hecho una serie de personajes. Bueno, esto es muy largo. Y bueno, acabo haciendo un personaje que tampoco yo me imaginaba nunca haciendo humor. Porque hacer humor es muy difícil. Sí. Y yo les dije, oye, tenéis que hacerme los guiones porque yo no me atrevo a hacer los... Me hicieron el primero. El segundo ya estaban por ahí no sé dónde y yo tenía que entregar. Y pensé, bueno, tengo que hacerme yo el guión, como sea. Bueno, esencialmente el primer TVO que te impulsa es el primer TVO que haces. Viene a ser la respuesta, ¿no? El jueves. Sí. Y en tu caso, estás cerca del primer TVO que te impulsa a ser profesional del primero que te impulsa a leer, ¿no? Sí, en ese sentido, la distancia entre Paco y yo se reduce porque es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Lo más peculiar de mi situación es que yo estaba experimentando al mismo tiempo el introducirme en el mundo del cómic con estar profesionalizándome. Eso yo creo que es lo más pintoresco de mi caso. Es decir, yo era fancinero, yo estaba colaborando en cero cuando, al mismo tiempo que empiezo a publicar con tu tenis. Es decir, yo hacía fancines al profesionalizarme, no al revés. Entonces, mis influencias en ese sentido son las revistas. Más que cualquier titular, la revista Totem a mí me volaba la cabeza. Escrita italiana y francesa, fundamentalmente. Y de eso sí. Y sudamericana. Y descubrí, exactamente, sudamericanos, italianos y franceses. Muy bien. Bueno, ahora viene una pregunta simpática que a ver si coincidimos. La idea de esta charla era hablar del cómic que lo cambió todo, que en vuestro caso lo conocemos bien, ¿no? Trazo de tiza. Supongo que sí. Arrugas. Arrugas. Sí. El arte de volar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Vale, pero ¿cuál era el cómic que vosotros pensabais que lo iba a cambiar todo? ¿O son todos? Hombre. Que empiece poquito. Claro, no, no, vamos, desde luego, si tuviese que haber apostado por algo, o sea, si me dicen, tienes, yo qué sé, tanto dinero, ¿no? Apuesta por alguno, desde luego no sería una historia de ancianos, o sea, no, vamos, ni de casualidad. De hecho, yo había, claro, había probado durante los 90 y, sí, los 90 y principios igual del 2000, en España era muy difícil, ¿no? Vivir de los cómics, yo vivía de la publicidad, pero ya estaba cansado de ello y quería, pues bueno, volver al sueño infantil de poder, bueno, dedicarme a los cómics, pero claro, no había, ¿no? Como contaba el primer día de que estuvimos aquí, yo empecé en la pornografía, porque ya ni tan siquiera existían las revistas en las que a mí me hubiese gustado publicar, con lo cual solamente quedaba esta revista pornográfica y empecé, pues bueno, en la cúpula, haciendo diferentes cosas, el Kiss, el Víbora y demás, y luego, pues bueno, vi que también, ¿no? Que en España, por ese camino, era difícil poder profesionalizarse y que mucha gente que conocía y que admiraba estaban viviendo del cómic, pues emigrando profesionalmente al mercado francés, entonces probé también ese camino y por medio de un editor, agente, que se llamaba Rustemagic, de SAF Editores, hice una serie de aventuras, entonces era, intenté juntar como lo que yo pensaba que podía funcionar, ¿no? Para el mercado español y mercado francés, que era un pintor romántico del siglo XIX, que llegaba a España y eso iba a ser un poco el comienzo de una serie que iba a llevarlo por África y por todos esos lugares donde los pintores románticos iban, ¿no? Y era un aventurero, ¿no? Muy al estilo de lo que yo pensaba, ¿no? Que era el gusto francés. Bueno, eso fue una ruina absoluta, o sea, no pasó del primer número y ahí terminó todo. También es verdad que mi relación con aquel editor también fue muy especial. El caso es que, bueno, que yo pensé, como todos los autores, que el problema no era mío, sino que era del editor. Así que hice una continuación, que era este personaje que después de pasar por la Alhambra iba a Egipto, ¿no? Y entonces, pues igual que el trayecto que, bueno, que iba a lo largo del Nilo y era una aventura y demás. Entonces tenía esta historia y tenía también, pues bueno, algo que en ese momento me apetecía hacer, pero que lo llevaba como un poco a medias, ¿no? Que era una historia sobre unos ancianos, en una residencia de ancianos. Y entonces con esos dos proyectos vine a, me vine a Angulén y por un rebote acabé en Delcourt. Entonces al editor de Delcourt le enseñé mi proyecto que yo pensaba que era el proyecto ganador, que era este aventurero francés que iba por el Nilo, ¿no? Y entonces me dijo, ya, pues es que estamos saturados ya de este tipo de historias. Y no tienes algo más. Entonces ya como de, hostia, la desesperada. Pues bueno, mira, sí, estoy probando esta historia sobre un anciano que tiene Alzheimer, que está en una residencia, pero ya como, vamos, como de, pues esto se me lo va a echar a la cara. Y justamente lo que le cuadró, porque, pero son esas casualidades también de la vida, ¿no? O sea, yo creo que en todo esto de que una obra funcione o no funcione es muy importante en el momento y al lugar al que llegues, ¿no? Y justamente Delcourt en aquel momento acababa de abrir un sello al hilo de, bueno, de las novelas gráficas como Persepolis y demás que habían funcionado en Francia. Habían abierto un sello de su editorial que se llamaba Mirage, que era de novela gráfica. Y creo que tenían un par de títulos, no tenían más. Y de repente eso les encajaba perfectamente, ¿no? O sea, que lo que yo había apostado, eso, vamos, ni de casualidad, y sigue estando ahí en un cajón porque es un proyecto invendible, pero el otro sí. El otro que era lo que no confiaba fue lo que finalmente funcionó. En tu caso, Kim, ¿tú pensabas que el arte de volar iba a dar la campanada o te pusiste a trabajar allí páginas y páginas? Yo me encontraba haciendo humor, la revista esta de humor, que ha funcionado muchos años en España, sigue funcionando, que es una especie de charlie d'eau o una cosa así, que, bueno, me lo pasaba muy bien. Pero poco a poco fueron llegando la gente joven y fueron desplazando a los mayores, bueno, estas cosas que pasan. Y justo me llama un señor, que es Antonio Altarriba, que yo no lo conocía, y me dice, oye, mira, estoy escribiendo la historia de mi padre, que se ha suicidado, y es una historia muy dura, y la quiero hacer en cómic. Y yo pensaba, bueno, ¿me está explicando este señor? Y dice, y he pensado en ti como dibujante. Digo, bueno, pero yo hago humor, hago... Entonces yo ya me consideraba humorista de verdad, porque después de 40 años, de hacer un guión cada semana, pues... Y entonces me dice, no, no, yo ya conozco tus dibujos que hiciste hace años, en el Víbora, en aquí, allá, en el Rambla, tal. Y me dice, me gustaría mucho que fueras tú y tal. A mí la verdad es que me quedé un poco... No me lo podía creer que alguien se acordara de mí después de tantos años para hacer un cómic, ¿no? Y le dije, bueno, pues podemos hacer unas pruebas, y si te gustan. Hice unas pruebas, le gustaron, al editor, a él, y me encontré haciendo... Bueno, el tío me mandó el guión, que era así, o sea, una cosa así. Y cuando vi aquello, digo, Dios mío, ¿pero dónde me he metido aquí? Yo les dije que, sobre todo, me dejaran trabajar tranquilo. Y estuve cuatro años. Porque, claro, tenía otros trabajos. Y cuando se acabó, yo, tanto él como yo, pensamos que era una... Que sería una cosa para minorías, no sé, que una cosa... Bueno, y bueno, al contrario, fue... Poco a poco se fue conociendo y nos dieron el premio nacional, que yo no sabía lo que era. Me quedé alucinado también. Y bueno, en tu caso, cuando abordaste trazo de tiza, ¿sí pensabas que iba a funcionar bien? No, es más... ¿O fue un riesgo asumido? No, no, riesgo no. Era como una especie de venganza. Yo llevaba siete años haciendo cómic. Había hecho, pues eso, la enciclopedia élfica, Stratos, las crónicas incongruentes... Ya habías publicado. El Montano, y había recibido por Montano el premio de Angulén. Entonces, Montano es el primer gran escollo, porque, claro, Montano, un personaje, premio de Angulén, tal, y me dices, bueno, ya está, déjate de cambiar, serie, ¿no? Tienes personaje, tienes tal, y yo dije, no, no, no. Entonces, yo pensé, ¿a dónde nos vamos? Que sea lo opuesto, para que no... Y entonces, lo que digo es, bueno, pues, llevo siete años, voy a hacer algo que a mí me satisfaga. Entonces, porque yo la sensación que tenía, ya veis que mi incorporación es atípica, es mucho más tardía que el 99% de los autores, ¿no? Yo llego ya, pues bueno, cuando tengo prácticamente 20 años, 18, tal, y en mi mochila lo que llevaba eran otras cosas. Entonces, dije, bueno, pero venga, me apetece hacer algo con lo que yo llevo en la mochila. En la mochila llevaba, pues eso, novela sudamericana, Borges, B. Casares, Cortázar, tal, y entonces me pensé en hacer la historia de Trazo de Tiza, y era tan consciente de que no, que engañaba a los editores, es decir, no les decía de qué iba. ¿De qué va? No, a una isla, tal, y estaban convencidos de que iba a ser de piratas o algo así, ¿no? Claro, porque... Y yo me lo planteaba como una especie de año sabático, es decir, yo voy a hacer Trazo de Tiza, no va a funcionar y después no me quedará más remedio que volver a hacer lo que los editores más o menos quieran. Y era como eso, como una especie de cosa excepcional. Y, de hecho, cuando los editores fueron conociendo de qué iba el asunto, por mucho que después se apuntasen al carro, no le gustó a nadie. Todos, según veían, una isla, tres personajes, y qué pasa, no, bueno, es difícil de explicar, tal. Y entonces, no, se editó, se editó en Asuibre, se editó en Cimoc y tal, y bueno, pues pasó así de medio pelo. Pero cuando se edita en libro, encuentra su espacio y, de hecho, yo me siento, me siento de alguna manera en el grupo de personas que abrimos la puerta a la novela gráfica, es decir, la estructura era de novela, era por capítulos, los capítulos tenían excesión diferente, tal, y su soporte natural era el libro. Y todos nos sorprendimos, se sorprendieron los editores, me sorprendí yo, empezaron a caer los premios, a salir traducciones, tal, y no, 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 no lo tenía, pero para nada previsto, todo lo contrario, es decir, yo pensaba, bueno, aprovecha porque va a ser la única vez en tu vida que vas a poder hacer una cosa así. Es curioso. Ahora que hablas de los formatos, me gustaría también haceros una pregunta que no tenía preparada, pero que me llama la atención, y es, ¿el cambio de formato puede cambiar el trayecto de una hora? Por ejemplo, yo me acuerdo de leer el arte de volar en un primer formato grande, ¿te acuerdas que fue el primero de Deponent? Después lo cambiaron para adecuarlo a la estándar novela gráfica. Él tenía la manía de que la novela gráfica tenía que ser del tamaño de la novela. A mí me gustaban grandes. Y yo le dije, pero bueno, pero si he hecho una página así, ¿cómo lo van a leer la gente? Porque casi no se puede leer. Claro, en efecto. Pero tú has notado, por ejemplo, Paco, eso en alguna de tus obras, que al cambiar el formato cambia la obra o cambia la percepción del público. Bueno, yo he tenido la suerte de que se ha mantenido. O sea, no me han pasado cosas como el caso de Kim. O sea, la idea de formato que yo he tenido en un principio, salvo alguna pequeña variación, por ejemplo, en Francia ese formato un poco rígido que acaba siendo el del 17x24, del cómic español, en Francia es un poquito más grande. Pero eso es casi insignificante. Pero yo creo que el mundo del cómic también, ¿no? O sea, una de las peculiaridades que tiene es que el continente es parte del contenido. O sea, el autor puede, digamos que buscar, también la libertad que hemos conseguido con lo que llamamos novela gráfica, ¿no? Que podemos decidir cuál es el formato. O sea, no estamos sujetos, digamos, a un formato, sino que nosotros podemos decidir si lo queremos que sea paisado, grande, pequeño. Y todo eso condiciona a la lectura. Es decir, una novela, el Quijote, al fin y al cabo, da igual el formato que tenga, el del tipo de letra que usemos, el cuerpo que tenga, que la sensación de lectura es la misma. Pero en un cómic es muy diferente. O sea, de un formato grande que nos puede quedar muy épico a algo más íntimo, a que sea de una manera o de otra. Yo creo que eso hemos descubierto que es parte también de la narración, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que, claro, yo tengo la suerte de eso, de que mis editores me dan una libertad para ese cambio de formato. Pero es verdad que aquí, con el formato de la BD, era algo por lo que tenías que pasar, de tener que llegar a ese camino. Pero yo creo que sí, que el formato es esencial también a la hora de leer un cómic. Tú, por ejemplo, Kim, cuando elegisteis el formato, elegisteis el primer formato del arte de volar, ¿vosotros, los autores? No, o sea, él ya te digo, quería hacer la novela, decía, hay una novela gráfica, es una novela gráfica y tiene que caber al lado de las novelas. Sí, pero el primer formato no las caba. Y yo le dije, oye, pues publica por lo menos uno o dos... Y bueno, yo insistí y entonces el tío hizo dos mil así, grandes, que se vendieron enseguida. Ah, o sea, que fue por insistencia tuya. Sí, sí, y luego, por fin, aquí en España, cuando se vuelve a publicar, ya lo publicaron en un tamaño así, ¿no? Que se lee bien y que... Pero claro, cuando tan pequeño, y en Francia lo hicieron más pequeño aún. O sea, en Francia ha estado durante diez años, nueve años, el arte de volar, el arte de volar, era así pequeño. Y le decíamos a De Noël, pero es que la gente dice que no lo puede leer. Había gente mayor, porque es un libro de mucha gente que lo compra, que no ha leído nunca un crónico, y es el primer cómic que leen. Entonces, mucha gente me decía, es que no podemos una guispa leer. Fue una lupa, ¿no? Y bueno, al final lo han sacado ahora del tamaño como en España. Sí, y estos formatos integrales, compilatorios, por ejemplo, el que sacó Norma o el que está aquí a la venta, ¿también decidís vosotros el tamaño o no? Sí, yo lo último que he hecho, yo he escogido el tamaño. Y la nieve en los bolsillos también los he escogido. Sí, pero me refiero a la recopilación del arte de volar y el alarro. Ah, ¿esto final? ¿Lo que han hecho en Francia? Sí. No, esto es una cosa de ellos. Ah, vale. Ok. ¿Y en tu caso has notado cambios en las ventas o en el público? De trazo de Tiza se hizo, la quinta edición fue la que se hizo en tamaño más reducido y a mí es la que menos me gusta. Entre otras cosas, porque es que, supongo que como decía Paco y tal, yo cuando hago una página la hago conscientemente, es decir, sé lo que voy a hacer y sé si estoy aceptando hacer un Sandman y por tanto va a ser formato comic book o si estoy haciendo un libro en otro formato. Y trazo de Tiza estaba pensado para el formato en el que se editó inicialmente. Cuando se hizo la reducción, pues es siempre esa espada de Damocles que se vendió la edición, por tanto desde el punto de vista comercial no es un fracaso, pero yo sé que los lectores no la disfrutaron del mismo modo que las ediciones grandes, porque estaba pensado para ser más grande. Y la única vez que decidí intervenir fue con Ardalén, que sí, ahí sí que impuse, era por contrato que cualquier edición que se hiciese en el mundo tenía que respetar todo, el tamaño, la portada, la paginación, todo, todo, todo. Pero al mismo tiempo es un coñazo, tener que andar peleándote por todo eso, no, que dice el editor brasileño que si la puede hacer tres centímetros más tal, porque acabas, claro, rindiéndote por fatiga, no porque no estés convencido. Entonces, bueno, son las dos experiencias que tengo con relación al formato. Tenéis en parte que confiar en el instinto de los editores de cara al público que esperan congregar. Sí, lo que pasa es que muchas veces ese instinto también está muy condicionado por la inercia del momento. Es decir, yo con respecto a la cubierta de Ardalén, siempre lo cuento, es anécdota, que fue en todo el mundo, se editó con una imagen en portada, que era, bueno, el Fidel, el anciano, sentado en una silla con una caracol en la mano, y Casterman me dijo, bueno, si puedes venir por París y miramos que está todo el material ya para meter en imprenta, tal. Llegué y por primera vez no me entrevisté con mi editora y como mucho el grafista para discutir la portada, había una sala, pues así, con 15, 20, 30 personas. Y me dijo, ya, ¿qué es esto? Eran todos comerciales. Y entonces, me he fijado, es que la portada es muy azul. Y es que la portada es muy triste. Y es que, entonces, esos criterios en ese momento, que yo no discuto, que puedan ser válidos desde algún tipo de enfoque, a mí me parecía que traicionaban la obra, etc. Bueno, allí pactamos y al final acabé haciendo una portada alternativa. Y un año después, cuando se fueron... Exactamente. Esta es una portada que solo salió en la primera edición francesa. El resto del mundo salía con la otra. Y un año después, cuando los otros países fueron agotando las ediciones, todos dijeron, queremos la portada francesa. Pues vale. Con lo cual, lo tienes que asumir. Es decir, tu criterio está claro, pero ellos deciden y igual tienen razón, pues no sé. Bueno, para cerrar la charla, que está siendo muy interesante y yo estaría todo el día, pero hay un tiempo previsto, os voy a hacer una última pregunta que no trata sobre el cómic que lo cambió todo, sino, ¿cómo de tanto ha cambiado el cómic? La pregunta es la siguiente. Sois perfectos representantes de la transformación de un modelo, porque cuando empecéis a trabajar, hacéis ficciones de ciencia ficción, surrealistas, satíricas, para establecer algún tipo de mensaje generalmente comprometido en el siglo XX. Pero en el siglo XXI habéis triunfado con ficciones más íntimas para hacer ese mismo mensaje o incrementarlo. Es decir, antes utilizabais la evasión para lanzar vuestros mensajes y ahora os habéis vuelto muy íntimos para lanzar vuestros mensajes. ¿Lo percibís así? ¿El cómic ha cambiado en ese sentido? ¿O sois vosotros? Bueno, yo igual, cada caso es particular, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que ha habido también un cambio en el cómic, claro, lógicamente en los últimos 20 años, por ejemplo. La ciencia ficción se hace menos, mucho menos. Sí, lo que pasa es que también lo vemos como que, claro, nuestro camino quizás es un camino paralelo o perpendicular, pero sigue existiendo el cómic desde siempre. Es decir, cuando yo empecé a intentar meter cabeza en el mercado francés, había como un canon de cómo tenía que ser, digamos, el género que tenías que tocar, crear un personaje, incluso a la hora de dibujar, ¿no? El lector una vez me comentó que el gusto del lector francés es que en cada página tengas un poco todos los tipos de planos, ¿no? Que haya una viñeta que abras y hay una viñeta de un plano general, los primeros planos siempre son como muy vistosos, intenta meter alguno, algún plano medio, o sea, hay como había un canon, ¿no? Y de hecho todavía, muchas veces francesas, sigue cumpliendo, ¿no? Y sigue siendo la base de la industria, ¿no? Pero es verdad que lo que en aquella época era como un único camino, ahora es un camino más, ¿no? Y afortunadamente hay otras posibilidades de contar historias, y por lo menos cuando yo empezaba, tenías que estar un poco sujeto a eso, ¿no? A una cantidad de páginas determinadas, y esas páginas determinadas al final te lleva a una narrativa determinada. Es decir, claro, que tenías como, pues eso, 46, 54 páginas o las que fuesen, ¿no? Y esto te condicionaba un poco a esa forma de narrar, que creo yo, aunque esto sería muy largo de explicar, pero creo yo que tenía como mucha influencia desde el cine, o sea, de esa estructura de tres actos, del cine, de todo lo que puedas mostrar con imágenes, muéstralo con imágenes, el tipo de planos, digamos que esas pocas páginas que teníamos antes para contar una historia eran como muy de no divagues, sino esta es tu trama principal, y ve para allá, no mires para los lados, quieres llegar allí, pues tienes que llegar allí de la forma más rápida y efectiva posible, ¿no? Y con el tiempo hemos conseguido una cierta libertad narrativa, por los formatos, ¿no? Volvemos antes al tipo de los formatos, que nos permiten también explorar caminos más literarios, es decir, la literatura no tiene esa prisa que tiene el cine y que tiene la B de francesa, ¿no?, de la serie, ¿no?, en el que necesitas llegar lo antes posible allí, y yo creo que eso nos ha permitido a que podamos explorar otros temas que antes no tenían cabida, o si tenían cabida, tenían que ser de una forma como muy encorsetada. Sí, sí, es cierto. Tú, King, pasas de la sátira disparatada, a un relato mucho más pausado. Estoy totalmente de acuerdo con él, ha sido una cosa increíble lo que ha llegado al cómic, y cuando la oí la primera vez que me dijeron novela gráfica, todo el mundo se reía, es una novela gráfica, es un cómic largo, más largo, tal, no sé, pero no, no es esto, ha dado pie a que tú puedes explicar una historia tuya que antes, unos años antes, te hubieran dicho, pero ¿esto qué es?, solo sale un tío aquí pensando cosas raras, o bueno, y hoy día, no sé, y las chicas, por ejemplo, yo creo que la novela gráfica ha dejado entrar, las chicas, yo creo que muchas han sacado su vida, y más que nosotros, quizá, y porque lo que he visto de las chicas, yo me ha gustado mucho, porque son cosas súper íntimas, y aprendes mucho, además aprendes, bueno, es como una novela, pero yo creo que ha valido la pena esto, y bueno, ha sido un regalo para nosotros, yo creo, bueno, para mí ha sido un regalo total. En tu caso, tú sí que diste un cambio sorprendente, hacías ciencia ficción, muy bien hecha, también hacías sátira, costumbrista, y transformas casi por completo el modo de trabajar, y no has vuelto a utilizar esas herramientas, ¿no?, o escasamente. No, pero no por una decisión consciente, es decir, mi problema, de hecho, yo en el fondo, para integrarme en el mecanismo, era que yo me aburro de mí mismo, no, 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 es completamente serio, yo después de tirarme dos años, ¿Quieres hacer algo nuevo cada vez? Hablando de algo nuevo, vamos, hablando de algo y con un estilo de dibujo, necesito cambiar el estilo de dibujo, necesito cambiar la temática, y todo me interesa, todo me interesa, y entonces, eso era muy incómodo a nivel editorial, para desarrollar así un marketing, y ahí sí que el hecho de lo del libro que cambia tu vida, Tarso de Tiza lo cambia, porque es como si me diesen una tarjeta de metro perpetua, ¿no?, pues venga, venga, vale, mientras no perdamos dinero, puedes seguir haciendo tus tonterías, nunca creían en ellas, si no, no, pero es así, no lo dulcifiquemos, era así, entonces, lo que cambió fue eso, que, digamos, tenía una especie de validación externa, y no, nunca fui consciente, yo buscaba el cambio, por eso, por aburrimiento, quiero dibujar de otra manera, y quiero contar otra historia. Con el tiempo, y sobre todo a través de, desde el exterior, pues, sobre todo eso, críticos, estudiosos y tal, sí que voy siendo consciente, lo hablábamos el otro día, ¿no?, de esos elementos que al final sí que están permanentemente en tu obra, aunque hagas humor, aunque hagas ciencia ficción, y en mi caso era, efectivamente, la comunicación, la preocupación de la comunicación entre el individuo y los que lo rodean, a todos los niveles, sea a través del despiporre humorístico en el jueves, o sea, a través de los malentendidos amorosos, por ejemplo, tal, y la sociedad como ecosistema, como mecanismo. Lo que explicó Paco es así, el cómic ha llegado a ese punto de maduración, que como también explica tantas veces nuestro cómpi que andaba por ahí, Ángel de la Calle, ¿no?, y como decía eso, Maluján, que eso es cita de él, un medio deja de ser popular cuando tecnológicamente se ve superado, el cómic se ve superado por el cine, el videojuego, tal, y entonces tiene dos opciones, o desaparece o se convierte en arte. Nosotros nos fuimos convirtiendo en arte, pequeñito, pero en arte, tal. Entonces, una vez que estás ahí, es esta época maravillosa que hemos vivido, la libertad creativa, podemos tocar los temas que nos apetezca, podemos proponer soportes gráficos, visuales como queramos, tal, y al lado de esa que es la lectura positiva y tal, está después la personal, y es que yo sintiéndome maravillosamente en esta situación de plenitud creativa, sí que en estos momentos empiezo a sentir un alejamiento, no sé cómo llamarle, pero de intenciones, de ambiciones. A mí me da la impresión de que en estos momentos, en global, lo que focaliza el esfuerzo colectivo, contradictoriamente, es lo individual, es yo tengo derecho a, yo pienso así, yo lo veo así, y eso no me interesa, no me interesa nada, me interesa lo colectivo, me interesa lo que podamos hacer entre todos, me interesa cómo mis decisiones le pueden complicar o ayudar la vida a un vecino, tal, y no me voy a integrar, lo anuncio ya, no me interesa el discurso individual, mis obras nunca van a entrar en, y creo que ese es uno de los pilares por los que se está cimentando en estos momentos una gran parte de la creación, en la exaltación del individualismo, de la persona, como si cada uno de nosotros, bueno, ese discurso que hay de, tú eres tú, y tú tienes derecho, y te tienes que desarrollar, y tal, y creo que no, que somos una especie gregaria, que somos, somos putos monos, y por mucho que queramos ser dioses, somos monos, y solo podemos sobrevivir siendo un grupo de monos, y apoyándonos entre todos los monos, y no somos el rey de la jungla, no somos un tigre, que vivimos en un ecosistema para nosotros solos, y marcamos en territorio, entonces, me quedo con mis lectores, que sigan, que sigan esos intereses, los otros, yo ahí no me voy a apuntar. afortunadamente hay mucho abanico todavía, pienso yo, suficiente para poder narrar de todo, bueno, pues estos cuatro monos que hemos estado aquí, vamos a tener que ir cerrando, necesitamos nuestras bananas, y bueno, hemos empezado hablando del cómic que lo cambió todo, y me congratula decir, me siento orgulloso de haber estado con tres autores, que cambiaron el cómic totalmente, con sus obras, les pido por favor un aplauso para ellos, gracias. 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 Gracias.